Vamos a continuar con el seminario. Constatada la voluntad de hacer realidad la renovación metodológica, nos enfrentamos a la cuestión clave, a responder qué hacemos. Por tanto, esta mesa redonda es fundamental dentro del proceso y nos acompañan tres personas que, su dilatada experiencia en los temas y su prestigio profesional, seguro que nos van a ilustrar sobre buenas maneras de afrontar el qué hacer. Yo les pido que hagan una intervención de torno a quince minutos para facilitar el debate, la participación de todos los presentes, por cuanto que creo que uno de los frutos fundamentales de este seminario y de los anteriores que hemos celebrado es precisamente esa posibilidad que tenemos de compartir y debatir entre todos nosotros. Sin más preámbulos, va a empezar en primer lugar, en el orden que está en el programa, don Luis Enrico Romero, vicerector de Planificación, Calidad y Evaluación de la Universidad de Granada. Él es catedrático de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada y yo lo calificaría como pionero en los temas de mejora de la calidad y de los temas de cómo la metodología docente sirve para transmitir adecuadamente los conocimientos en el área de ciencias. Sin nada más, Luis. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a los organizadores del seminario del encuentro por esta invitación. El tema, el título de la intervención a la que se me ha invitado en los referentes para el cambio y tengo que confesar que la primera tentación fue erudita. Entré en Google y encontré 446 referencias con los términos, con los descriptores innovación educativa. Busqué el handbook de innovación educativa y había también innumerables, con lo cual me he centrado en otras referencias que quizá tengan menos carácter erudito, pero para mí resultan más cercanas. La primera de ellas es el sentido común. Voy a hacer una serie de reflexiones de sentido común que siempre conviene recordar, aunque puedan sonar como es lógico, como conocidas. En segundo lugar, voy a hablar de la experiencia de mi universidad, de cuál es mi experiencia en mi trabajo como gestor del vicerrectorado de planificación, calidad y evaluación en la innovación docente. En tercer lugar, la tercera idea que quiero destacar es el marco curricular en el que se insertan todas las innovaciones metodológicas, porque no se puede contemplar como algo distinto del trabajo con los contenidos, con los objetivos y con la evaluación, todo el aspecto metodológico. Renovar, que es el término inicial, es, pues de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, pues hacer como de nuevo, restablecer, remudar, trocar una cosa vieja o que ha servido para otra nueva y como resumen, para iniciar esta reflexión, pues es volver a un primer estado, reanudar algo interrumpido, reemplazar algo yo he usado, creo que estas tres ideas de volver a un primer estado de cómo hacíamos nuestro trabajo, con mayor ilusión, con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, reanudar algo interrumpido, algo que se ha convertido en rutinario o que en un determinado momento produce dificultades en el estudiante, o reemplazar ya materiales, ya excesivamente, las famosas hojas amarillas o transparencias amarillas que se han comentado, me parecían tres ideas. ¿Cuáles son los referentes de una renovación metodológica? Pues la innovación metodológica se refiere a la docencia, a los procesos de formación y aprendizaje y por lo tanto a reanudar la enseñanza a un primer estado en donde esa enseñanza ha de producir logro de aprendizaje. La idea de reanudar es, la enseñanza debe de provocar, debe de facilitar un primer logro. Y la innovación ha de tener lugar, tiene lugar en una institución, de acuerdo con la estructura de los planes de formación que tal institución desarrolla y por lo tanto debe de estar inserta en esta idea de marco currícula. Estas dos ideas de sentido común van llevando al planteamiento. El sistema de educación universitaria nos muestra que todo proceso de innovación se inscribe en un contexto social, en un medio dinámico. Estamos ahora en una sociedad altamente competitiva, por lo tanto hay nuevos cambios sociales, nuevas necesidades y todo esto tiene su reflejo, como todos ustedes conocen, en las necesidades de cambios curriculares y por lo tanto en cambio en las propuestas de los planes institucionales para superar las situaciones de estancamiento. Hay una mayor demanda en muchísimos frentes de resultados del sistema educativo como sistemas dinámicos sometidos a fuerzas y a presiones y por lo tanto también a rechazos y estancamientos. Lo que estamos discutiendo estos días, lo que ha expresado el director general y lo que va a salir en los distintos, es el dinamismo de nuestra sociedad y ese dinamismo no solo funciona fluidamente y todo correctamente, sino que también muestra las tensiones, las preocupaciones, los estancamientos, los rechazos y esto hay que entenderlo como reflejo, como muestra, como expresión de una sociedad dinámica y competitiva que exige una determinada intencionalidad y una determinada profundización en la idea de reanudar, retomar, reactivar los procesos de enseñanza para producir aprendizaje. Los referentes para el cambio vienen dados por nuevas necesidades sociales, económicas, políticas, técnicas y culturales y esto no es un listado. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues están imponiendo unas necesarias habilidades y estrategias de comunicación con nuestros alumnos y de innovación docente. Las nuevas necesidades económicas, las demandas del mercado laboral, la inserción, toda la preocupación que existe sobre competencias profesionales pues están planteando las necesidades sociales de nuestros estudiantes de realizar parte de sus estudios durante un periodo, interrumpir esos estudios, luego reanudarlos más adelante y la nueva distribución territorial de las competencias universitarias y de la gestión política de los sistemas universitarios pues todo eso plantea nuevas necesidades y esas nuevas necesidades necesitan nuevas respuestas por parte de las instituciones y los profesionales. La universidad española está necesitada de renovar la oferta social. No, estamos ya haciendo la renovación de la oferta social y quizás lo estamos viviendo con excesiva tensión por los estancamientos, las interrupciones que se están produciendo que a veces dan una impresión de que se está manteniendo una situación docente excesivamente envejecida, cosa pues que posiblemente tampoco responda a la total realidad. El cambio docente y su gestión pues debe de transcurrir a través de tres fases, tres etapas. En primer lugar, la percepción de estancamiento y este quizás se está haciendo el proceso demasiado largo en esta percepción de estancamiento por parte de los agentes sociales, empresarios, sindicatos, grupos profesionales, partidos políticos y grupos de opinión ciudadana. Todo este debate con la elaboración de la primera law todo el año 2000, todo el año 2000, el debate casi en 1999, todo el debate de elaboración de la primera law y el debate político que hubo era esa percepción de estancamiento, esa percepción de estancamiento que tuvo distintas lecturas. Estoy recordando pues el libro que publicó el profesor Michavila que también hacía referencia a la necesidad de... El debate social que permita analizar disfuncionalidades y problemas y que esas disfuncionalidades y problemas que deben reflejarse en resoluciones, que deben reflejarse en debates. En el caso de la comunidad autónoma andaluza pues hay un dictamen importante del Parlamento Autonómico Andaluz que ha dado lugar pues a una serie de modificaciones y de reformas, pero no solo los parlamentos sino los organismos económicos, las instituciones educativas, nacionales e internacionales, los informes de la UNESCO, los informes de otras instituciones internacionales que están evaluando los indicadores de rentabilidad, eficacia y eficiencia del sistema universitario español, etcétera. Es el tercer. Y ahora estamos casi empezando a entrar en la fase de propuestas y decisiones para establecer funciones formativas básicas de la universidad y de alguna manera nosotros formamos parte de estos agentes responsables de gestión que estamos y expertos en docencia universitaria que estamos tratando de acotar, delimitar, establecer las mejores prácticas, cuáles son los mejores ejemplos para pasar ya a la fase de propuestas y decisiones. Pero todo esto forma parte de un ciclo que no se va a interrumpir. Estas propuestas y decisiones van a producir nuevos estancamientos, van a llevar a nuevos debates y esto forma parte de lo que es normal en los sistemas educativos, no solo de primaria y de secundaria sino también de universidad en los países económicamente avanzados. Aquí hago una reflexión sobre qué supone el proceso de Bolonia y qué supone este trabajo que estamos haciendo ahora dentro de la cátedra UNESCO como referentes a la innovación metodológica. Pero yo les aconsejo que entren de nuevo en Google o que busquen parte de la bibliografía especializada porque documentación hay, documentación exhaustiva hay. La ventaja que tienen estos seminarios, estos encuentros que permiten sintetizar y de alguna manera establecer, fijar focos prioritarios de reflexión pero hay mucha reflexión por realizar. Y ya entrando en lo que sería la segunda parte, esta primera parte la he tratado de centrar en un recordatorio de principios generales de sentido domún, pues el primer referente son las experiencias que se llevan a cabo en cada una de las universidades, el apoyo institucional que generan y las estrategias que siguen y creo que entrando en las páginas web de nuestras respectivas universidades también se aprende mucho y se aprende además de manera complementaria porque estamos llevando experiencias de una manera no absolutamente sistemática, no está normativizada por el boletín oficial ni por un reglamento previo y esto está dando mucha riqueza de acciones. Yo voy a hablar de la experiencia de mi universidad y la segunda es la adecuación de estas propuestas de cambio a una estructura curricular. Me parece que eso sí es importante, que las propuestas de cambio no vengan como algo sobreañadido a los planes de formación. Forman parte de los planes de formación, forman parte de lo que es los currículum que se imparten, los currículum estatales, los currículum autonómicos y los currículum de las propias universidades que se están llevando a cabo en este momento. El apoyo institucional. Ahora me he encontrado con algunos antiguos conocidos en el proceso de evaluación de los planes de formación de profesores de algunas universidades y para mí un descubrimiento en esa experiencia que tuve de formar parte del comité de evaluación externa, de los planes de formación de algunas universidades, era la falta de explicitación del apoyo institucional, no porque no exista ese apoyo institucional, sino porque no se contempla en los planes estratégicos, no se contempla en los documentos normativos, en los documentos. Creo que es central el apoyo institucional y su explicitación. Los proyectos de innovación docente deben de formar parte de los ejes y objetivos estratégicos de cada universidad. Deben estar aprobados por los órganos de gobierno, deben de disponer de responsables institucionales en el nivel que se considere en cada caso, pues pizarrator, director de secretariado, director de centro, responsable de gestión de unidad de calidad y además disponer de presupuesto propio adecuado para llevar a cabo sus acciones. Sin estas tres condiciones, sin un reconocimiento de su prioridad política, sin una concreción en un responsable y también en un aparato administrativo que pueda llevar a cabo los procesos de innovación y un presupuesto de la dimensión que en cada universidad se establezca, pues el apoyo institucional no existe y difícilmente se van a poder llevar a cabo proyectos de innovación con cierta amplitud. En nuestra universidad hay un plan propio de calidad docente que incluye en uno de sus programas la potenciación del proyecto de innovación. Hay un responsable académico al frente y unos funcionarios encargados de este programa y se viene empleando una cantidad anual de 500.000 euros que nos permite atender a unos 100, 125 proyectos de innovación anuales con una media de financiación por proyecto, que ahora explicaré con algo más de detalle, de 4.000 euros por proyecto de innovación anual. El trabajo desarrollado en los seis últimos años, 2001-2007, es que se han llevado a cabo 530 proyectos. Han participado 1.680 profesores, que es más del 50% de la plantilla actual. Han participado también entre alumnos y PAS 523. Todos los centros de la universidad, incluidos dos centros adscritos, dos centros de enfermería de Cruz Roja, respectivamente en Ceuta y en Melilla, también han desarrollado proyectos de innovación. Han intervenido los 108 departamentos y la inversión estimada en estos años, pues ha sido de 2.120.000 euros de financiación. ¿Cuáles han sido los componentes de la estrategia de desarrollo de proyecto de innovación? Pues han sido tres los componentes que han articulado esta estrategia de innovación. Hay una convocatoria anual de proyecto de innovación para grupos de trabajo, son convocatorias abiertas que definen sus propios temas y objetivos, no hay directrices, pero sí hay un criterio que es favorecer el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Y al menos cada proyecto de innovación tiene que estar avalado, tiene que estar firmado por cinco profesores que, mientras que dure ese proyecto de innovación, no pueden solicitar un segundo proyecto de innovación. Aunque hay personas de una capacidad tremenda que podrían llevar tres proyectos de innovación a la vez, pues preferimos que lo hagan en menos tiempo y una vez concluido el proyecto se puede pasar a un segundo. La valoración de cada proyecto a la hora de asignar financiación se centra en tres dimensiones, mérito del grupo, diseño del proyecto e impacto previsto. Los méritos del grupo se hacen atendiendo a criterios tales como participación previa en comités de calidad, proyecto de innovación previo, realización de actividades de tutoría, estudio de análisis en las convocatorias nacionales, participación en cursos de formación docente, etc. El diseño valora la definición del problema, los objetivos, la metodología, la definición de tareas y asignación a los miembros del grupo de las distintas tareas, el cronograma y, finalmente, el seguimiento y evaluación previsto. También se valoran las titulaciones, las asignaturas y el número de alumnos beneficiados o implicados en la realización del proyecto y, finalmente, la justificación del presupuesto, de acuerdo también con y se considera mérito añadido si hay aportación económica externa o algún complemento para valorar el diseño. La primera parte tiene un 30% de la puntuación que se le asigna al proyecto para darle la financiación, la segunda un 40% y la tercera, que es la repercusión y utilidad prevista, que valora el efecto para el autoaprendizaje, el estímulo del trabajo en equipo, tanto para alumnos como para profesores, los resultados previstos de la innovación, los efectos de la innovación metodológica para la evaluación, implicaciones de la metodología basada en el estudio de casos, carácter práctico y aplicación de las tecnologías de información y comunicación a la docencia. Esto permite establecer logros mediante indicadores y producción de materiales para considerar la repercusión prevista del proyecto de innovación y obtener su valoración. La segunda componente es el apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos aprobados. En primer lugar es la oferta que se hace, la segunda es cómo se continúa, cómo se... Cada grupo aprobado recibe una financiación que puede oscilar entre 3.000 y 6.000 euros, ya he dicho que la media es de 4.000 euros, pero se cubre toda la escala. Y la duración del proyecto suele ser de un año académico, de un curso académico. Suele haber tres convocatorias al año, por lo tanto no todas tienen la duración canónica del curso académico, pero entre 9, 10, 12 meses es la media. Igualmente hay una convocatoria especial de apoyo a la innovación docente, en donde hay becarios docentes que pueden estar incorporados a uno de los proyectos de innovación. No a todos, normalmente un 30% reciben un apoyo de becarios. Con lo cual se pretende potenciar la creación de grupos docentes y utilizar estos grupos docentes que están desarrollando un proyecto de innovación para iniciar a los titulados de la Universidad de Granada en métodos y en técnicas de docencia universitaria. Estos becarios no tienen competencia docente, es importante decirlo. Igualmente en el seguimiento hay una memoria de resultados cuando concluye que comprende los siguientes apartados. Está formado en una estructura y un máximo de 15 folios y un mínimo de 8 se presentan los resultados de acuerdo con todos esos apartados. Y finalizada esta memoria se lleva a cabo la presentación pública en el centro mediante convocatoria que se hace a toda la comunidad universitaria y se presenta el proyecto como sistema de evaluación, se debate con los asistentes y hay un miembro de la unidad de calidad que preside la reunión y que dirige el debate y que coordina el debate y que hace un informe final sobre cuáles han sido los principales resultados. Y hay una tercera componente para impulsar, para dar referencia a los proyectos de innovación que es el reconocimiento y difusión de las experiencias de innovación. Es un tercer elemento que nos parece importante, no solo la convocatoria, no solo el seguimiento, sino también la difusión posterior. En este caso hay tres actuaciones para el reconocimiento y difusión. Una es un premio anual al mejor trabajo de innovación docente, acompañado de cinco menciones honoríficas, con la condición de haber sido presentado previamente en el programa, haber concluido la memoria y haber sido evaluado. Y dos condiciones más, no haber realizado la publicación o cesión de los derechos de publicación y no haber concurrido a convocatorias anteriores. Este premio ya ha recibido, ya se ha resuelto en cinco convocatorias, que han dado reconocimiento y proporcionado prestigio a sus ganadores. De hecho, la unidad de calidad de las universidades andaluzas ha editado un documento anualmente en los tres primeros años con los resultados de los premios de innovación en distintas universidades, o con las mejores propuestas de innovación docente en todas las universidades andaluzas. Hay una base de datos con todos los proyectos de innovación aprobados en la Universidad de Granada, que se puede localizar en la página web de la universidad, donde aparecen los 530 proyectos que se han aprobado hasta ahora. Y si uno busca por área de conocimiento, por facultad o por términos claves, pues puede encontrar información sobre, pues en el departamento de estadística, que es uno de los más numerosos, 18 proyectos de innovación en el mercado. Y ahí aparece una contribución al conocimiento de los proyectos de innovación realizados. Y finalmente, la agencia de noticias, el servicio de documentación de información de la Universidad de Granada, hay una publicación electrónica de noticias que van saliendo periódicamente en la prensa y están recogidas en un archivo. Y están las noticias publicadas en prensa sobre esta temática y proporciona difusión. Las 12 noticias más consultadas sobre proyectos de innovación. El segundo referente tiene que ver con la estructura curricular de las propuestas de cambio de innovación. Este es más conocido. Y quiero destacar brevemente la idea de que toda innovación se lleva a cabo en un marco curricular y, por lo tanto, tiene que contemplar toda innovación necesariamente las dimensiones del currículo. Objetivos, contenidos, metodología y evaluación. No podemos pensar que la innovación curricular es solo una cuestión de metodología, afecta la evaluación, afecta a los contenidos, afecta a los objetivos. En el documento que se ha entregado, fotocopiado en papel, aparece un ejemplo de una asignatura de la Politécnica de Madrid de la titulación de telecomunicaciones, en donde viene la referencia a los objetivos, viene la referencia a la evaluación y se destacan otros aspectos. Mencionar las 446.000 entradas, de las cuales he sacado el ejemplo que aparece por escrito y muestran la estructura curricular. Subrayar que la innovación curricular debe de contemplar estas 4 dimensiones, que una innovación metodológica no es algo aislado que afecte solo a la metodología, sino que afecta a las expectativas de aprendizaje, a las demandas cognitivas, afecta también a los contenidos, conceptos y procedimientos y afecta igualmente a las tareas que se proponen para llevar a cabo la experiencia y a los criterios para su valoración. Muchas gracias. Para hablarnos de los sistemas de medición de los resultados alcanzados, tenemos la suerte de contar con Sebastián Rodríguez Pinar, coordinador de innovación y desarrollo de la Agencia para la Calidad de las Universidades de Cataluña, que es catedrático de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Universidad de Barcelona y que tiene una dilatadísima trayectoria en estos temas. A mí me gusta destacar que él hizo la carrera de pedagogía siendo maestro en ejercicio. Por tanto, conoce no solo las teorías, no solo es un importante investigador en el área, sino que ha pasado por todas las etapas. Muchísimas gracias, Luis. Agradecer la oportunidad que la organización de este seminario brinda para departir y saludar a múltiples colegas que ya somos viejos en estas temáticas, aunque uno a veces como él, guadiana, aflora y se sumerge en el ámbito territorial. Bien, el título me lo dio la organización del seminario y el título puede presentarse a equívoco. Incluso en estos minutos anteriores yo intentaba, a través de algunas personas, sondear la tipología de quienes aquí estáis presentes para enfatizar u orientar incluso la propia exposición. Lo escrito, escrito está y por aquello de que con el enfoque, pues dos por uno. Por lo tanto, y dado la brevedad de tiempo que tenemos, voy a enfatizar algunos aspectos. Pero sí que quisiera comenzar diciendo que, claro, el tema de los resultados lo podemos ver a nivel de un estudiante, de una asignatura. O lo podemos ver en un contexto en el que últimamente nuestros medios de comunicación, con menos que más fortuna, están bombardeando a la opinión pública sobre resultados de las instituciones universitarias. Estamos asistiendo a un curso 2006-2007, lo he dicho esto probablemente alguna vez, que parece como si las universidades estuvieran pasando la Semana Santa en el sentido de fragelarse mutuamente, con una cantidad de informes y de datos que están creando un contexto, a mi modo ver, de desconfianza, sin que haya motivos lo suficientemente potentes o por lo menos explicitados de que así sea. La razón es bien sencilla. Y es que cuando tenemos dos números, lo sumamos y hacemos la media, automáticamente aquello lo elevamos a categoría. Y como dice un gran analista del tema de la calidad británico, Lee Harbler, primero hacemos los números y después nos preguntamos qué significado tiene. En los ordenadores, cuando metemos porquería, lo que no la saca es empaquetada, porque cambiar la naturaleza de lo que se mete, normalmente el ordenador no lo hace. Por lo tanto, resultados a nivel de sistema, a nivel de una institución, a nivel de un centro, a nivel de una titulación, en donde esta es la cultura que en los últimos años hemos tenido, con los procesos de evaluación para la mejora, el Plan Nacional de Calidad, el PNQ, etc. Pero claro, ¿resultados de qué? De investigación, de formación, de reputación, de eficiencia. Si hacemos este sencillo cruce, podemos ver cómo en los últimos días se dice que el 60% de las carreras había que revisarlas desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Y la eficiencia de qué? Porque no tienen grupo de 75. Examinando el handbook de la Universidad de Oxford, la mayoría de sus titulaciones ofrecen plazas alrededor de 50, con lo cual todas ellas tendrían que ser sometidas a revisión de eficiencia. Es decir, estamos ante el mar de las confusiones al utilizar los términos, porque indicará desde el sistema del acceso al retorno fiscal. Últimamente ha salido la información de cuál es la reducción de ingresos fiscales que el Estado tiene por aquellos que abandonan la universidad. Puesto que se conoce claramente en el mundo entero que el retorno fiscal de los graduados universitarios es en ocasiones muy superior a la inversión realizada en ellos. Ahora bien, aparecen noticias como que en España, últimamente, el título universitario es el que menos retorno de ingresos tiene comparado con la OCDE. No digo nada si llegamos al tema de los rankings. Del periódico a la imagen, y lo del periódico hace una semana, múltiples páginas de un diario conocido, que siempre aparece en los momentos previos, diríamos, a los procesos de selectividad. Qué curioso que ese ranking no coincida con ninguno de los rankings que existen a nivel internacional. Pero es porque todos ellos se apoyan en cosas tan curiosas. Tengo aquí los recortes de prensa, como que fíjense. Es alumnos excepcionales, es decir, aquellos que van desde el premio Nobel a grandes reconocimientos mundiales, el 10%. Profesorado de gran relevancia, los nobeles en primer lugar, y por eso la Universidad de Manchester ha puesto en marcha un plan estratégico de conseguir cinco nobeles en los próximos cinco años, para subir en el ranking, el 20%. La calidad del producto en artículos publicados en Natural Designs, 20%. Investigadores más citados, otro 20%. Publicaciones en las bases de datos de carácter internacional, el otro 20%. Y finalmente, resultados de la institución con respecto a su tamaño, el 10%. Todos estos son los grandes resultados que definen la calidad de la educación, según el Instituto de Educación Superior de la Universidad de Shanghái. Bueno, resultados de los centros y de los departamentos, los grandes desconocidos, porque nosotros no tenemos cultura de que el departamento sea una unidad de producción a la que hay que pedir el resultado, y los centros desde una visión puramente administrativa. Sin embargo, los que se nos vienen encima, van a apuntar en esa dirección. La titulación, esto sí que tenemos alguna experiencia, porque es el marco de referencia a partir del cual se construye todo el planteamiento objeto de este seminario. Y claro, está el estudiante del principio de todo, como aquello de la Biblia, ¿verdad? Porque sin él, no tendrían razón, ninguno de los resultados que sí, a no ser que las instituciones se llamasen de otra manera. Ahora bien, no es menos cierto que los distintos niveles de planteamiento de resultados tienen mutua influencia, y que los resultados finales en un estudiante vienen influenciados por el marco que tiene la institución como tal, y es como aquello de la profecía. Si estoy en una universidad que creo que es buena, yo me esforzaré porque yo también sea bueno, o buena, para no utilizar el sergo del género en el lenguaje. Por lo tanto, las percepciones que evidentemente se generan como consecuencia de múltiples factores dentro de una institución que va desde el liderazgo, la cultura, el clima, todos los servicios que se ofrecen, y que genera una imagen que llega incluso a distorsionar en la sociedad española de que determinadas universidades se consideren que son privadas porque tienen buena imagen. Sin embargo, son públicas. Es obvio que dentro de una institución y en algunos ámbitos organizativos, los centros, las facultades, las escuelas, constituyen unidades de referencia propia. Y eso también mantiene unos esquemas de referencia distintos, que evidentemente condicionan, influencian, el marco en donde se cuece el plantamiento de los primeros resultados que comienzan a fluir, como en la prensa del aceite. Después tienen que venir muchas destilaciones hasta hacerlo comestible, que son las materias o las unidades didácticas, como se quiera hablar. Pero es que al final, cuando hablamos de calidad de la formación, tenemos dos grandes dimensiones. La calidad de la formación de una perspectiva profesional y la calidad de la formación de una perspectiva personal. Nosotros ahora comenzamos a tener indicadores potentes de esa calidad profesional, de la de personal ni idea, porque lo que sí tenemos es el manejo de los datos estadísticos de los resultados de las materias. Eso que en términos coloquiales se llaman las calificaciones. Y a partir de las cuales construimos buena parte de nuestro discurso. Sin embargo, hoy día, buena parte de los sistemas a nivel internacional están ahondando en la parte de resultados personales, es decir, aquella percepción que sus graduados o estudiantes primero tienen, graduados y graduadas, de cuál ha sido el nivel de satisfacción que la experiencia universitaria les ha proporcionado. En cuanto al desarrollo de múltiples dimensiones que, curiosamente, comienzan a ser consideradas en los futuros diseños que tendremos que hacer. Porque no solamente del saber se vive, sino también del saber hacer. Y del saber al saber hacer hay un largo trecho. Hecho este planteamiento, sitúo brevemente, y con esto termino este marco de los indicadores desde ese punto de vista institucional, para acercarme a ese ámbito de los indicadores en el ámbito de la evaluación de los resultados de la enseñanza. Por lo tanto, los rankings, ya aventurados, de la imagen tertuliana, a la información y servicio público. Porque The Guardian o The Times también hace esto. Pero The Guardian, curiosamente, se nutre de aquellos indicadores que proceden de la agencia estatal de datos universitarios. El Reino Unido tiene una agencia exclusiva de datos universitarios. Claro está. Porque como el dinero se lo tienen que repartir entre las universidades, las universidades son las primeras que se han comprometido legal y éticamente a que los datos que aportan vaya que sí tienen que ser fiables. Ya que la financiación es al sistema y el reparto entre pares. Nosotros, nuestros datos, no concuerdan. Depende de la fuente que se analiza. Por lo tanto, en virtud de aquel que genera la composición de los datos, la fuente que ha tenido, nos salen cosas tan disparatadas como que el 40% de nuestros estudiantes abandonan. ¿Habría que definir qué significa abandonar? Porque cambiar de carrera es abandonar. ¿Cambiar de universidad es abandonar? ¿Han dicho ustedes la comprobación estadística y real con los DNI de dónde están los estudiantes? ¿Se pierden? Por tanto, buena parte de los datos que incluso han publicado a nivel nacional en periódico calculando el coste de los abandonos son pura falacia. En serio, evidentemente, los indicadores orientados a la financiación. No hay que bajarse nada más que de la red. Los handbook de indicadores australianos o los del Reino Unido para ver la seriedad con que eso está hecho. O los indicadores de carácter político, como es el planteamiento de la equidad en la educación superior, que son los que responden a políticas gubernamentales. ¿Qué porcentaje de estudiantes tenemos de los grupos minoritarios? ¿Cómo vamos a plantear el abordaje de situaciones en sanidad y en educación si dentro de poco no contamos con profesionales procedentes de los grupos minoritarios en donde esas poblaciones se van a insertar? Estas políticas ya están claras, hechas hace más de 25 y 30 años en nuestros contos. Sin embargo, nosotros no tenemos ni idea de qué estudiantes de grupos minoritarios están hoy en nuestra universidad y qué políticas activas se podrían traer para que se convierta en profesionales que van a atender en servicio a esas poblaciones. Bien. Paso al día a día. Mi amigo Tomás Escudero, como ven, hace ya casi una docena de años, hizo un análisis en su universidad, la Universidad de Zaragoza, en donde puso estos datos. Esto los exponía en el año 2000, en un seminario, lo exponía yo, tomándolos en un seminario sobre innovación docente. No sé si concordará hoy día, o desde el 95 al 2007 hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado. Lo que no sé es si para cambiar totalmente esa imagen. Pero claro, desde todos los lados me están diciendo que el tema de dar razón argumentada de los logros conseguidos por nuestros estudiantes se constituye hoy día en el faro que alumbra los procesos de transparencia, de credibilidad y de equivalencia. No está la equivalencia en la estructura máster, bachelor, máster de tres o cuatro años, como antes se nos ha dicho por parte del director general. El tema es, este estudiante, este graduado, esta graduada, ¿cuál es su nivel de logro? Habiéndonos puesto antes de acuerdo sobre qué vamos a plantear los logros. Que no es otra cosa que el perfil de formación que hemos definido, o dicho de una manera ahora muy en boga, el perfil de competencias deseado. Por lo tanto, comenzamos aquí a sentar una de las columnas del edificio. ¿Qué es lo que pretendemos? Y por ello, cuando vayamos a diseñar los títulos, tendremos que ver que aquello que pretendemos tiene una equivalencia en el contexto internacional que nos movemos. Y no podrá ser que yo me plantee un máster en donde empiezo a decir que voy a hacer las introducciones de A, de B y de C. Mire usted, para introducir, será otro nivel. Porque los descritores de Dublick nos dicen que el nivel de máster no es para introducciones. Porque entonces estamos tergiversando la propia etimología de la palabra. Máster, ¿verdad? Por tanto, ¿cuáles son las equivalencias? Y lo mismo que cuando hacemos un proyecto de investigación, examinamos el estado de la cuestión antes de plantear nuestras hipótesis o nuestros objetivos, cuando planteemos un diseño de un título, tendremos que ver el estado de la cuestión para que nuestro perfil de formación sea equivalente y transportable en el contexto europeo. Es decir, tendremos que comenzar a documentarnos de cómo se explicitan los logros de formación. Porque ese es el lenguaje que nos permite la transportabilidad de los títulos. Pero es que es más, los estándares de garantía de la calidad en los que todos los ministros desde Bergen 2005 aprobaron nos señalan que desde el punto de vista de la evaluación de esos logros hay que cumplir toda una serie de requisitos. Fíjense, ha pasado la época en entender que la calidad está asociada exclusivamente a esa input. Ha pasado la época en creer que hay unos únicos procesos que explican los procesos de aprendizaje. Pero ha llegado la época en decir que lo importante es dónde está el vehículo que funciona. Por lo tanto, autonomía en el diseño, autonomía en los procesos, pero rendición de cuentas en los logros. Porque no hay nadie que nos pueda decir que un modo organizativo de la enseñanza o una metodología en concreto de enseñanza es la que se lleva el gato al agua. Si eso hubiera sido así, los que nos dedicamos a educación estaríamos en los altares. Como eso no es posible, hay que tener enormes visiones complementarias para abordar precisamente esos retos de formación. Pero sí que nos van a obligar a tener perfectamente definido y no en el nivel de una asignatura, que también, sino en el nivel del sistema que compone la formación en esa titulación. Por lo tanto, la titulación se convertirá en el gran referente de los planteamientos evaluativos. no la unidad de cada una de las asignaturas. Esta mañana el director general lo ha dicho con claridad. No es porque yo lo asuma desde el punto de vista político, sino lo asumo desde el punto de vista técnico-científico. Es el que a mí me corresponde aquí hoy. En consecuencia, los planteamientos de análisis o de evaluación de los logros entran en una vía estrecha. Estrecha quiere decir que hay todo un compendio científico y documental en el que uno no se lo puede inventar ahora. Mire, hacer una prueba Ticotés tiene unas reglas ya planteadas desde hace más de 70 años que han ido evolucionando evidentemente. Y que cuando uno pone cuatro alternativas lo que tiene que reducir de los estudiantes no es lo que a uno le parezca. Sino aquello que estadísticamente los estadísticos han dicho que es la probabilidad de acertar en una alternativa entre cuatro. Y así podríamos seguir hablando. Y que yo no puedo decir que 37 se le ha probado cuando el error de medición de aquella herramienta es de más menos 3 con un 68% de probabilidades que es una desviación típica a la derecha o a la izquierda. Y sin embargo hemos elevado a categoría de criterio universal en que si yo te pongo 60 preguntas y no me sacas 30 usted no pasa. ¿Pero en virtud de qué? Pero es más hoy día los planteamientos de evaluación cubren múltiples objetivos no es solamente el tema de la certificación aspectos siempre con unas grandes connotaciones legales y que incluso en los marcos normativos de la universidad tendrán que hacerse profundas reformas por aquel de que usted no viene durante el año pero tengo que dar la oportunidad que se examina al final. hombre ¿me está usted montando el caballo al revés? ¿Cómo es que no viniendo? Será que entonces le tendré que plantear unas pruebas de ejecución que me demuestren realmente su competencia porque el aprendizaje previo fuera del contexto universitario también es una vía de ser certificada. segundo evidentemente la evaluación sin esa función de decir al que aprende cómo va cómo le va la marcha no tendría mucho sentido ¿verdad? esa dimensión formativa y finalmente el elemento de la evaluación como una constante reflexión a partir de los resultados de la mejora de todos los procesos. Pero es que desde el punto de vista técnico está bien claro que el triángulo de la verdad o no triángulo de las bermudas para que no se pierda ningún avión que es que qué coherencia existe entre la naturaleza del aprendizaje la metodología de enseñanza y la metodología de evaluación. Y finalmente algo muy importante hoy día para abordar determinados procesos evaluativos cuál es la consistencia y validez de aquellas herramientas o procedimientos que vamos a utilizar. Y finalmente algo que a muchos de los que aquí estáis presentes deberá de encenderse ya una luz y es que el tema de la evaluación de logros requiere una planificación institucional. No es aquello del calendario de exámenes. Como se ha dicho cómo va a ser posible evaluar un conjunto de competencias en cada una de las asignaturas. Esto es inviable. Habrá que montar modelos organizativos de rendición de cuentas por parte de los estudiantes en donde el semestre en aquellos ámbitos en donde esta sea la organización constituirá una unidad de referencia global y donde el final de determinado ciclo o el final de la carrera constituirá realmente otro elemento de referencia global. No será la suma porque será inviable que en el nivel de una materia o de una asignatura de 8, 10 o 12 créditos se puedan realmente dar razón de esos logros. ¿Qué evaluar? No me voy a parar aquí. Creo que esto cada vez ya está mucho más asumido. ¿Cómo mejorar? Decía el profesor Tomás Escudero desde, repito, hace 12 años estas indicaciones. Yo las escribo hoy día y aquí nos podríamos parar. Vamos a hacer una profunda reflexión entre lo que pretendemos cómo lo pretendemos y cómo certificamos lo que pretendemos. Vamos a ayudar a hacer una diversificación de los procedimientos de evaluación porque es la única manera de abordar comprensivamente esos perfiles de formación. Vamos a intentar que los procesos evaluativos tengan esa dimensión de fin. Vamos a establecer las reglas del juego y aquí sí que también tendremos que hacer un cambio profundo y hay vicerrectores de docencia o vicerrectoras de estudiantes. Se va a proceder aquí a una tensión saludable entre unos y otros como consecuencia desde la visión de los estudiantes exigir las reglas del juego que estén claras. que estén perfectamente delimitada la relación incluso del coste que supone el tiempo de dedicación a determinadas materias y el coste de los procesos de evaluación. Y finalmente evidentemente esa reflexión sobre los resultados obtenidos en los términos sintéticos que siempre es necesario tener. Al final hay que resumir las cosas porque si no la información no podría ser gestionada. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a las tasas de rendimiento si previamente no hemos analizado las tasas de presentación? Porque mire el que se presenta seguro que no aprueba. ¿Qué acciones tendremos que poner en marcha en aquellas titulaciones en donde hay una cultura del no presentado instaurada? O en donde hay asignaturas que ya de antemano se matricula y no se asiste porque el marco de referencia en cuanto a la competencia previa es tan distinto del que se está exigiendo que ya los estudiantes lo dejan correr. Y así se producen cosas curiosas como aprobar determinadas asignaturas en el último curso de carrera cuando teóricamente están en el primer semestre del plan. De las competencias a los objetivos de aprendizaje. Aquí tendremos que hacer un lenguaje más próximo a nosotros y ver que al final nosotros no podremos evaluar competencias sino objetivos específicos de aprendizaje porque las competencias requieren un marco de realización que en muchas ocasiones en algunas carreras sí están fuera de las posibilidades universitarias. Múltiples estrategias no me voy ahora a detener en ello pero sí que quiero hacer alusión y rendir homenaje desde el campo de la salud a Mila que ya en 1990 planteó su célebre pirámide del saber al hacer pasando por explicar el cómo se hace y por mostrar en simulación el cómo se hace. En buena parte de los campos científico-técnicos esta pirámide tiene un valor impresionante. por lo tanto será en el contexto de la totalidad de la titulación y en el contexto de las diferentes materias en donde se plantea precisamente ese cuadro de gestión de la evaluación. ¿Cómo vamos a exigir a determinados estudiantes en el primer semestre que hagan determinadas cosas si no saben ni siquiera los fundamentos de ellas? Pero claro como yo la tengo esta asignatura solo en el primer semestre ¿cómo voy yo a no exigir a los estudiantes esto? No, el tema es que yo soy un elemento más de todo un proceso. Y claro está. Cuando vamos a la concreción última del cómo hacer las cosas nos encontramos con un primer círculo que está en azul que a todos nos es familiar. Todos hemos hecho pruebas objetivas preguntas o pruebas de ensayo hemos puesto problemas teóricos hemos puesto trabajos en algunos campos y en algunas áreas martirizamos a un conjunto de trabajos y se termina la carrera sin saber citar adecuadamente una fuente pero bueno como eso no era lo mío eso era de antes claro está el círculo amarillo es el que nos pone en tensión porque es a través del círculo amarillo de esos procedimientos cuando podemos dar razón de determinado tipo de logros formativos y si de importante es el cambio metodológico de revolucionario se puede decir que es el cambio en los procesos de evaluación cómo organizar estos distintos procedimientos o modos de evaluar para que en el marco de una asignatura no les caiga uno todos pues es el reto organizativo voy terminando dándoles algunas cuestiones ya más técnicas que no sé si es pertinente ahora de utilizar frente a los referentes normativos los referentes criteriales y es el poder determinar a priori el estándar de calidad a lograr y aquí nos vamos a encontrar con un problemilla y es que hemos asumido de la manera más inocente la presión del Reino Unido de colocar las calificaciones y dar el valor de las calificaciones de 6 a 8 o 9 y después colocar los porcentajes de sobresalientes eso viene de un enfoque normativo en que se distribuye los resultados desde un enfoque criterial eso no es adecuado ni viable pero lo hemos aceptado veremos a ver cómo nos salimos voy resumiendo cuestiones fundamentales fíjense la palabra coherencia la tendremos que grabar a fuego en las piedras de nuestros centros y departamentos porque es aquí donde nos van a funcionar los estándares de aseguramiento de la calidad es aquí donde nos van a valorar si tenemos establecidos los mecanismos para asegurar estas coherencias es evidente que una mayor definición de los criterios y una mayor frecuencia evaluativa nos ayudarán a que la validez que es la clave y fundamento de todo el planteamiento evaluativo se increbente porque en definitiva ¿de qué me sirve a mí pasar una prueba objetiva que es muy fiable si lo que estoy preguntando en ella no es sustancial a los objetivos de formación que me había planteado? y claro todo esto nos va a llevar a que no basta con el enfoque de la evaluación centrada en el profesor porque para determinados tipos de logro o el estudiante o graduado o graduada se convierte en el primer evaluador o los compañeros de equipo y de trabajo ¿cómo se podrán valorar determinados logros del trabajo en equipo si no son los evaluadores aquellos que han estado trabajando en equipo? desde fuera será inviable y simplemente para dar un apunte de algo que se está oyendo mucho y que tardará tiempo en formalizarse es obvio que lo mismo que un profesional presenta su currículo los estudiantes tendrán que presentar su currículo en evaluativo es decir aquella conjunción de pruebas significativas en las que han demostrado ser competentes de alguna manera el book profesional del estudiante lo mismo que el book profesional del modelo o de la modelo es la prueba más evidente de que sé hacer aquello para lo cual la titulación teóricamente y prácticamente me prepara en consecuencia y ahora ya sí que termino desde el punto de vista de la gestión de la evaluación una serie de elementos habrán que tenerse en cuenta primero que todos los procedimientos evaluativos conllevan una rendición de cuenta tercero el planteamiento de la coherencia la naturaleza de las materias el periodo en el que se inserta la acumulación de créditos a través de unidades globalizadas todo esto hará o será necesario para poderlo abordar la equidad la justicia académica ante la posible elección curricular de materias no significativas en la formación que está en el derecho del estudiante ¿cómo yo certifico que realmente el nivel de logro del perfil previsto está alcanzado? ¿cómo los procesos evaluativos permiten progresar a los estudiantes? ¿no nos escudemos con temas puramente burocráticos? de exigencias previas de incompatibilidades etcétera no, no el planteamiento real el estudiante es el primero que debe de saber si realmente está en condiciones de avanzar en el siguiente nivel de su formación efectividad y eficiencia no podemos hacer unos planteamientos evaluativos que nos desborden totalmente a nivel individual o a nivel colectivo sinergia más allá de la evaluación individual es decir tenemos que ver la evaluación como un sistema y finalmente el tema de la empleabilidad y el mercado ¿por qué hoy día nuestros empleadores conceden escasa importancia al currículum? ¿por qué? nos tenemos que preguntar salvo en excepciones que siempre las hay porque realmente tenemos escasa credibilidad de qué es lo que significan determinadas calificaciones porque resulta que en algunas titulaciones en algunas materias en algunas asignaturas el tema de las calificaciones o todo el mundo no ha aprobado o para que salga un sobresaliente por allí es difícil y viceversa bien este es al final del examen que les pongo en el que seguro que todos aprobamos sobre todo si nos dan un poco de tiempo el tema es que como hay también criterios de permanencia si realmente no nos espabilamos un poquito puede ser que en esa transportabilidad de nuestros títulos en esa realmente argumentación de cuáles son nuestros niveles de logro creemos ciertas dudas que no serían buenas para el sistema muchas gracias para hablar de la búsqueda de apoyos institucionales tenemos a don Federico Gutiérrez Solana el rector de la Universidad de Cantabria doctor ingeniero de caminos canales y puertos y actualmente preside la subcomisión de enseñanza técnica del consejo de coordinación universitaria bueno Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a Cátedra Unesco y a la Fundación por darnos o permitirme la oportunidad de hablar aquí con el título también de alguna manera impuesto, pero creo que muy oportuno, como corresponde a mi situación actual. Y al que voy a tratar de pasar revista desde una posición de simetría en el apoyo, es decir, el apoyo de la institución tiene que buscar apoyos en lo que forma la institución, que son las personas que hacen la institución y, por lo tanto, revertir ese apoyo internamente y, desde luego, como institución, luego buscar que otras instituciones también apoyen. Bueno, la presentación la tenía en tres partes. Simplemente una, el motivar por qué es importante la innovación metodológica actual. Yo creo que ya hemos venido hablando de esto, pero haré un pequeño repaso. Luego, el convencer y apostar internamente por el apoyo a esta innovación metodológica y también buscar externamente el apoyo, más que como apoyo, incluso como una exigencia. Es decir, la sociedad creo que tiene que estar tan convencida de lo importante que es esto que tiene que exigir si es preciso el que hagamos este tránsito. Vayamos al primer lugar. Bueno, pues todos conocemos ya el famoso triángulo del conocimiento. Simplemente hay que pensar que la Europa tiene que hacer una apuesta de futuro, una inversión basada en esta gestión adecuada del conocimiento. Y que eso significa generación, pero significa también traslación del conocimiento a la propia sociedad. Y hay dos vías de trasladarlo, hay dos vías de difundirlo. Uno es en la innovación y otro es en el mismo proceso formativo. En los tres tiene protagonismo la universidad y, por lo tanto, lo que exige Europa es que la universidad esté a la altura de lo que ella necesita como inversión de futuro para seguir siendo, de alguna manera, una sociedad competitiva en el desarrollo de su propio bienestar, en el desarrollo del bienestar también global. Por lo tanto, es importante que el proceso formativo sea lo suficientemente atractivo. Y el proceso formativo tiene que ser atractivo a través de dos vías. Por un lado, en mejorar el propio proceso y de ahí está la innovación para que ese proceso sea más capaz, sea eficaz, sea flexible, sea abierto. Pero, además, tiene que ser reconocido y para eso hace falta que haya esa transversalidad, ese reconocimiento transversal de todos. Y eso está asociado a la posibilidad de la movilidad tanto de estudiantes como profesores. Entonces, creo que todo en esta parte es donde juega fundamentalmente la concepción del espacio de educación superior y en esta es donde juega fundamentalmente la concepción de la innovación necesaria para ello. Pongamos un gráfico, es decir, si estamos transmitiendo conocimiento y lo transmitimos desde nuestra posición de poseedores de ese conocimiento sin tener, sin vislumbrar cuál es el objetivo a quien estamos dedicando nuestro esfuerzo, probablemente el rendimiento de todo ese esfuerzo sea bastante pequeño. Es decir, lo que sea capaz de captar el estudiante de todo lo que nosotros lanzamos como conocedores o poseedores del conocimiento de este en nuestra posición en el mismo, pues puede no ser demasiado exitosa. Sin embargo, si focalizamos realmente nuestro esfuerzo en atender directamente a la capacidad de aprender del estudiante y darle las herramientas para que siga aprendiendo a lo largo de su proceso profesional, de su aplicación posterior, realmente el sistema tiene que ser mucho más eficaz. Luego, de alguna manera, es importante el pasar de un sistema a otro, del sistema que está basado ahora mismo exclusivamente en la enseñanza desde el profesor al aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta una serie de aspectos que son en base, podemos, algunos de ellos son los siguientes, adaptar contenidos a metodología y a la demanda, es decir, teniendo en cuenta que está demandando la sociedad de contenidos de conocimiento a ser adquiridos por los estudiantes, adaptarlos para que sean flexibles y sean adaptables a la evolución de la propia sociedad con la que demanda cambios en la formación, que sean a su vez procesos formadores no solo en contenidos sino también en la técnica de aprendizaje para que así generar la garantía de seguir aprendiendo de forma continuada y que sean adecuados a la empleabilidad. Es decir, necesitamos formar personas para que tengan una actividad profesional adecuada para la propia sociedad que les ha dado la oportunidad de formarse. Y con estos parámetros que de nuevo hacen referencia a la metodología, pues tienen que resultar accesibles y tienen que resultar reconocibles, es decir, tiene que haber mucha permeabilidad entre todos los sistemas para que de alguna manera la movilidad fomente todo esto y haga que junto con un marketing adecuado de la universidad es capaz de hacer de lo que ha sido capaz de evolucionar, de lo que es capaz de ofertar como nuevo, la situación sea más eficaz. Bueno, por lo tanto, la primera pregunta es si que es necesaria la innovación metodológica y es necesaria en la reforma que exige al Espacio Europeo de Educación Superior y que éste a su vez viene exigido por esa inversión de futuro que hace la sociedad europea. Por lo tanto, si estamos convencidos tenemos que empezar a trabajar, si estamos convencidos la institución está convencida, es decir, debe estar convencida y vamos a ver cómo empieza a trabajar en ello. Lógicamente, la primera es apostar de forma interna. Toda la institución tiene que estar convencida de ello, no el equipo gestor o no determinadas parcelas de ella, sino que todo el conjunto. Luego necesitamos reforzar el apoyo de toda la institución global internamente y eso es que todo el mundo esté convencido de que eso es posible y necesario. Y tenemos, por tanto, que partir de las carencias, de las dificultades de partida. Necesitamos una infraestructura adecuada a la metodología que se establezca y esto, como hay una transformación de método, probablemente habrá un cambio de necesidades de medios y habrá que adaptar los que tenemos a los que resulten adecuados. Tenemos situación en los actores que también condicionan la situación. Hay una inexperiencia, tanto por parte de estudiantes como el profesorado, en lo que son las nuevas metodologías. Luego hay que involucrarles en el cambio, en la necesidad del cambio, en el aprendizaje de la metodología. Pero tenemos una situación en los actores, por parte del profesorado, que son muy importantes en estos momentos. Hay una falta de estímulo por la excelencia docente frente a la investigadora. En aras de potenciar la capacidad de generar conocimiento en la universidad española, se hizo mucha énfasis en que realmente la función investigadora era fundamental. Yo creo que esto se ha conseguido bien, pero simultáneamente se ha perdido esta otra y realmente ni siquiera los profesores jóvenes sienten, a veces, el más mínimo estímulo por hacer bien la docencia, porque les van a evaluar incluso los primeros pasos por esta situación. Luego estamos, de alguna manera, formando cuadros de profesorado, pero teniendo en cuenta que su función docente no se tiene en cuenta. Por otro lado, la estabilidad del profesorado de mayor responsabilidad en estos momentos juega la contra, porque realmente ya es un profesorado que tras mucho luchar en la universidad, en un proceso de cambio en los últimos 25 años, ahora mismo se encuentra cómodo con su situación. Tiene su grupo formado, tiene sus relaciones externas. Luego hacer un cambio ahora liderándolo es una situación difícil de convencer. No se lo puede evitar. Por lo tanto, esto trae lo siguiente. Hay interés de grupo frente al interés institucional global. Es decir, en mi grupo que no lo toquen, que yo ahora me funciono bien y no tengo interés en nuevas aventuras. Y esto, que aquí está mal la llave, aparte de esto, luego en la gestión global, las propias universidades tenemos una estructura organizativa poco ágil, que es, a mi modo de ver, uno de los grandes temas pendientes que probablemente no podamos resolver en esta ley. Entonces, tenemos una serie de déficits y tenemos que paliarlos o tratar de resolverlos. Voy a empezar por la que siempre acabamos los rectores pidiendo financiación, pero no por ello, porque creo que esto es solo una parte de ello. Es necesario en cualquier tránsito, yo creo que la física nos enseña que cualquier transformación, aunque sea una situación de mayor estabilidad, requiere una energía de partida. Y por lo tanto, hay una financiación específica necesaria, aunque luego a donde vayamos el sistema pueda ser más eficaz. Pero el tránsito necesita ser financiado. Ya hemos visto que hay adaptación de las infraestructuras y medios nuevos. Hay que hacer un proceso de formación, de incentivación al profesorado y a los estudiantes que tienen que participar en el tema. De alguna manera, todo esto requiere financiación específica. También debemos potenciar claramente la función docente. Hay que estimularla y hay que reconocer el esfuerzo que se haga a este nivel. Y tenemos que mejorar el propio proceso organizativo de la universidad. Es importante difundir la necesidad del cambio y convencer, con lo cual, es importante que haya una transmisión de unos a otros y que todos entiendan cuál es el ámbito estratégico en el que se mueve la institución en su conjunto y no los intereses de orden. Es importante potenciar la participación de los actores y es importante establecer la propia capacidad de la institución para que, estratégicamente, priorizar y desarrollar las funciones de mayor interés. De tal manera que, además, esto se haga de una manera ágil, con estructuras de decisión lo más simples posibles, con transmisión de decisiones que no solo haya que reforzar desde la cúpula a todos los puntos, sino que, es decir, los ámbitos intermedio de gestión sean conscientes de que las cosas no son por capricho y transmitirlas de forma vertical y transversalmente. Y, sobre todo, también un sistema de evaluación a posteriori en donde se permite impulsar y dejar hacer y luego se evalúe, una vez marcados previamente, los objetivos estratégicos. Todo esto, de alguna manera, están aquí en alguna... He puesto algunas llamadas de la Declaración de Lisboa en que hace referencia a estos aspectos que aquí menciono y que no voy a leer porque es mejor tener un pequeño tiempo para debatir. Bueno, esto sería lo ideal, pero como no lo tenemos o hay muchas cosas que no lo tenemos, debemos hacer algo. Sobre todo, no sé si el 2010 o el siglo XXI, como decía previamente Sebastián, pues no sé si tendremos tanto tiempo como todo el siglo XXI, pero en cualquier caso algo tendremos que hacer. Luego debe haber acciones potenciadoras para la puesta en marcha a nivel interno y que también, porque una vez que uno empieza, el apoyo también es mucho más fácil, la concienciación también es mucho más fácil. Entonces, tiene que haber una puesta en marcha para que la capacidad metodológica se adquiera y esto nosotros lo hemos llamado un plan piloto, pero bueno, lo podríamos llamar como se quiera, pero para nosotros es así. Y luego hay que empezar a pensar en la reforma de planes porque hay una demanda y por lo tanto hay que hacerla y entonces más vale que vayamos pensando y lo vayamos pensando desde una perspectiva estratégica. Es decir, que hay que hacer una planificación estratégica porque hay que ver qué ofrece la universidad en atención a dos cosas que creo que son fundamentales, cuál es su capacidad y qué le demanda la sociedad. Hay que, de alguna forma, coordinar esas situaciones. Bueno, entonces el plan piloto, a mi nuestro modo de ver, es una especie de ejercicio de calentamiento que debe permitir, bueno, convencer y apostar por esa innovación metodológica. Entonces aquí surgen una serie de requisitos de partida que lo hacen más eficaz. Por ejemplo, que el número de alumnos por grupo sea adecuado para implantar esa situación acorde con lo que debe ser la metodología de aprendizaje. Que se comience por una generación de estudiantes de forma completa. Es decir, los alumnos de primero de una titulación empiezan y ya no abandonan ese proceso. No podemos estar un año con un método, al año siguiente ya les dejamos porque ese grupo no ha entrado en el tema. No, no, es decir, se apuesta, pues se apuesta y se apuesta desde primero. Lógicamente, coordinar entonces todo el esfuerzo formativo de todos los actores para que no sea que focalicemos tanto nuestro interés en el estudiante y la agotemos a base de ponerle a trabajar extenuadamente. Dar continuidad al proceso, ya digo, no abandonarlo, y que vaya creciendo poco a poco y que vaya calando en todos los centros de la universidad para que cuando llegue el momento de la verdad, el 2010 o cuando sea, toda la universidad esté preparada y no tenga que hacer un salto en el vacío en algo que no se ha entrenado. Todos sabemos lo que supone hacer ejercicio, digamos, ya exigente sin haber hecho un proceso de precalentamiento. El riesgo de dar un tirón muscular es bastante claro. Bueno, entonces aquí hay una gráfica, es decir, si una titulación empieza un año, este ya seguirá, al año siguiente empezamos con otras dos y estas ya seguirán, al año siguiente otras, y así poco a poco vamos abriendo todo el ámbito de la universidad y vamos difundiendo esa situación. Y luego, junto a esto, pues estímulo, reconocimiento y apoyo. Es decir, apoyo desde la institución, en este caso dando los medios necesarios, por ejemplo, puesto que va a haber todo un proceso de tutorías en el futuro es probablemente, es probable y la universidad y la sociedad necesita que más universitarios como profesores, como docentes, como investigadores, luego vayamos teniendo becarios de apoyo que nos sirvan para toda esta iniciativa, infraestructura, equipamiento, etcétera. Es decir, todas esas carencias solventámoslas dando apoyo, pero también estimulando y reconociendo el esfuerzo. Programas de formación para profesores y estudiantes, porque hemos dicho que no conocen la metodología, no están familiarizados con ellos, y entonces formación a profesores en técnicas, en métodos, en organización, con una planificación bien establecida para que poco a poco también aprendamos de esta nueva metodología y cómo aplicarla a los contenidos propios de nuestras áreas correspondientes. Y un proceso que se ha compartido, coordinación entre centros, coordinación en cada título, entre centros con coordinadores que pertenecen a una comisión de seguimiento de la universidad y que todos ellos, de alguna manera, hacen intercambio de buenas prácticas, además de favorecer el intercambio y de buenas prácticas con otras universidades. Ese es el calentamiento, pero dentro de poco tendremos que saltar al campo y entonces al saltar al campo tenemos que haber planificado el partido. El partido, lo primero es decidir que tenemos que hacerlo, la primera fase, analizar y hacer un diagnóstico estratégico de qué queremos hacer, la segunda, establecer lo que vamos a hacer, la tercera, y eso que es la planificación pasa a la ejecución. Hasta aquí preparamos y de aquí jugamos. Implantación del plan y seguimiento de ese plan para ir en un proceso de mejora lógico. Tiene que haber, bueno, instalados en la planificación todas las herramientas para que aquello funcione o podamos ver cómo debe funcionar mejor. Es decir, y esto vuelvo de nuevo a la charla anterior en cuanto al tema de posibles indicadores y demás que tienen que tenerse en cuenta. Luego, la decisión tiene que ser firme de una planificación estratégica en la futura composición y estructura de titulaciones, pero también del proceso de transformación. Partiendo de la situación actual, tenemos que conocer lo que estamos haciendo actualmente y planificar con objetivos, titulaciones, calidad, demanda social, empleabilidad, optimizar recursos existentes, sobre todo, yo al menos dirijo una universidad pública, con fondos públicos tenemos que optimizar los recursos que tenemos en todas las áreas funcionales de la universidad, coordinar, por tanto, las funciones docentes e investigadoras adecuadamente, el conocimiento tiene que generarse y tiene que transmitirse, y las dos funciones son necesarias y tienen que hacerse adecuadamente en equipos, como se decía antes, y tener en cuenta que el espacio europeo no es una situación que tenemos que cubrir por imperiosas necesidades, sino que es una oportunidad de excelencia en la formación. Pues habrá grupos de trabajo que aborden todos estos campos, nosotros hemos elegido cuatro, qué titulaciones hacer, cómo hacer en cada título, cómo estudiar procedimientos y sistemas de información para seguimiento posterior y cuáles nuestras capacidades de personas y nuestros recursos humanos para hacer lo que necesitamos. El análisis estratégico para hacer un diagnóstico estratégico exige analizar qué es lo que hay afuera, cuál es la demanda externa y, por lo tanto, hay que hablar con las administraciones, con empresas, colegios profesionales, la sociedad en su conjunto, ver qué se demanda ahora, cómo evoluciona la demanda y cuál es la demanda futura para hacer nuestros sistemas capaces de seguir esta evolución, analizar cuál es la oferta actual frente a la demanda actual también, qué hacen nuestros competidores, seremos capaces de coordinar como Estado toda la situación universitaria o caeremos en duplicidades, triplicidades, multiplicidades, simplemente por intereses internos, bueno, esto es importante, tenemos herramientas para romper la situación de la autonomía, de las autonomías y el análisis interno, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestros medios, qué habilidades tenemos, porque es importante tener una capacidad de priorizar los ámbitos de excelencia y tener, ya digo, la capacidad de gestión para hacer esto posible y buscar las posibles sinergias internamente y también externamente. Bueno, de ello debe derivar la formulación del plan, un mapa de titulaciones, qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo y cuándo empezar a hacerlo y, por lo tanto, la transformación y adaptación al espacio europeo, elaborando los planes de estudios correspondientes en método, en estructura, en contenidos, con guías docentes que se abordan como hacerlas con guías de aprendizaje donde entrarán todos los sistemas de evaluación, lógicamente, estrategia de formación en materias transversales, es decir, las competencias transversales de las habilidades, calendarios, etcétera. ¿Cómo se implantan? ¿Cuándo? Ya hemos dicho, ¿cómo? Y cómo hacer el seguimiento y la gestión de la calidad también, cómo gestionar las necesidades previamente, etcétera. Es decir, todo un sistema de una planificación global antes de, ya digo, el establecer la reforma definitivamente que no es el objetivo de esto. Y esto queda en el marco de la universidad, pero es importante, ya digo, y antes ya se ha dicho, es decir, es la propia sociedad quien tiene que demandar todo esto de la universidad porque la universidad se debe a la sociedad y por lo tanto tiene que ver cuál es su demanda. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un trabajo a hacer y es que inicialmente si nosotros estamos concienciados y yo creo que en estos momentos quizá con alguna duda de partida pero creo que la universidad sí está concienciada de lo que debe hacer, ahora tenemos que empezar a convencer a la sociedad lo importante que es todo esto, es transmitir la importancia del cambio a los responsables sociales, a las entidades profesionales, a las asociaciones, colectivos, individuos, a los estudiantes, es decir, todo esto es para mejorar la situación global de la formación de los profesionales. Hay una cuestión que se dice que hasta ahora ha habido un insuficiente diálogo con la sociedad a pesar de que todo se hace en beneficio de la sociedad. Luego nos está recordando en este caso la declaración de Lisboa de la EUA que tenemos que hablar con la sociedad. Concienciar a la sociedad a los elementos sociales, convencerles y activar la colaboración y trabajar con ellos. ¿Cómo vamos a hacer la reforma si no conocemos la demanda de la sociedad? Por lo tanto, integremos a esa sociedad en los ámbitos de reflexión, en esos ámbitos que he dicho antes de análisis estratégico de futuro. ¿Qué titulaciones vamos a dar? Tengamos en cuenta lo que opina la sociedad. ¿Cómo vamos a darlos? Tengamos en cuenta lo que la sociedad puede aportar directamente en los ámbitos profesionales. Luego, aquí universidad y sociedad trabajando conjuntamente. Y finalmente, una vez que la sociedad haya trabajado, llegará un momento en que la propia sociedad si la universidad se queda relegada dirá que hay que trabajar en esta línea y por lo tanto exigirá no solo establecerá los compromisos y el apoyo sino que establecerá una exigencia sobre las universidades para que este proceso tenga lugar con la calidad adecuada. Y ahí vendrá asociada sin paliativos una financiación bajo objetivos y una financiación que viene asociada a una rendición de cuentas continua. Y esta dualidad financiación, rendición de cuentas y la sociedad universidad trabajando conjuntamente es lo que tiene que hacer funcionar todo este sistema. Esto se puede expresar bajo un sistema de contrato programa o como se quiera, pero digamos bajo una forma de trabajar colectivamente. Y esto es lo que supone al final, es decir, la formación da competencias que son aplicables, que tienen empleabilidad, pero que todo esto viene desde la universidad pero también desde la sociedad, todo el entorno trabajando alrededor de esa situación para finalmente entre universidad y sociedad hacer que todo el proceso sea productivo y no solo pensando en una colaboración en el I, en el I más de más I, sino también en la formación, porque además trabajando conjuntamente en la formación se va a potenciar necesariamente el trabajo conjunto en todos los frentes de la labor universitaria. Y nada más. Esto es lo que queríamos tener. Gracias. Era un enorme esfuerzo el que había que realizar para sintetizar los tres temas tratados, pero como tenemos un poco de colchón con la comida que puede empezar un poco más tarde, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para plantear cuantas inquietudes quieran ustedes plantear. En el sentido está abierto el turno de preguntas, reflexiones, sugerencias o debate. O está todo muy claro o después de las tres intervenciones ya. Por favor. Buenas. Soy Beatriz Arízaga, vicerectora de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Cantabria. Mi pregunta es para Luis Rico. Bien, a mí me ha gustado mucho su intervención y sobre todo que lleven seis años trabajando en Innovación Docente y mi pregunta consiste exactamente en que después de haber habido 530 proyectos financiados y tantos profesores implicados, los centros se han visto movidos hacia la Innovación Docente o esto han sido iniciativas de grupos que no han llegado a mover su centro allí donde estaban inmersos y la segunda parte de la pregunta es tras este esfuerzo ¿tienen ya planes piloto o cursos enteros con este nuevo sistema de Innovación Docente? Los grandes beneficiarios de los proyectos de innovación son dos sectores. Uno, las prácticas, se ha producido una mejora en las prácticas y otro, el centro de enseñanza virtual que se ha visto beneficiado por gran parte de los materiales que se han preparado y se han virtualizado mediante elaboración de CDs o de algún tipo de animación o de algún tipo de página web. El proyecto de innovación financia la innovación en el momento en que algo por su propia valía parece que es necesario incorporarlo al sistema usual pasa a otro programa distinto, pasa a un programa de financiación de prácticas. Podría, no tengo hecho el cálculo preciso, pero entre un 20 y un 25% de las actividades han tenido estas dos salidas. Somos grandes suministradores de asignaturas para enseñanza virtual o para virtualizarlas y también para realización de prácticas. Y hay una tercera faceta que no termina de arrancar es los proyectos integrados. Hay unas ayudas especiales para que proyectos realizados desde distintos grupos de investigación pero con temáticas similares o con propósitos similares o coincidentes en una misma titulación o en un mismo curso se integren en un proyecto común. Esto ha sido objeto de una ayuda especial y todavía no tenemos resultados contrastados. Prácticamente son estos tres frente los de aplicación de los proyectos de innovación actual. Gracias. 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 Parece que van a presentar el borrador del decreto del tema de acreditación el día 5 de junio. Previamente la permanente de la CRUE vamos a tener una reunión con el Ministerio en la semana que viene y en esa, desde luego, por lo menos transmitiremos esta demanda vuestra y nuestra. Gracias. Sí, una breve consideración al tema de, en definitiva, de la evaluación del profesorado, que es lo que creo que estás planteando, y a la consideración del tema de la docencia. Es un tema, en este momento, universal. Tengo aquí una copia de la noticia en el Independent del día 10 de mayo. Dice, Harvard introduce reformas en la docencia. El tema es el mismo. Tres páginas diciendo que ha llegado el momento de que los académicos dejen de mirarse a veces el ombligo y se planteen, al menos, el ombligo del estudiante o del graduado o graduada para que lo formen. Dicho esto, para que vean que es un tema universal, creo que la clave está en que hemos, como partido, tanto en la etapa de los cinco años anteriores, el tema de la valoración del profesorado, instancias distintas, diferentes niveles, diferentes planteamientos, en donde, y lo digo creo que con bastante conocimiento de causa, hay una profunda desconfianza de admitir que lo que este órgano ha hecho, yo lo asumo como planteamiento evaluativo, sino que volvemos otra vez a hacer el énfasis en las mismas cuestiones. El marco legal actual ya no puede ir más allá, en términos de que un proceso de acreditación no es un proceso de valoración entre quién es mejor uno o de otro, sino que es un proceso de entender que se han alcanzado determinados niveles. Y ahí es donde está la clave de si se pueden compensar cajones, un cajón vacío significa que usted no tiene las condiciones. Esta es la clave y aquí es donde nos la jugamos. De si realmente el apartado referente a esa ocupación y preocupación del profesorado por esto, que hay elementos, todo esto que se dice que es muy difícil evaluar, en cenáculos aparte se dice, no, no es que sea difícil, es que podemos dejar al 50% fuera de, como es en el tema de los complementos autonómicos, por ejemplo, por méritos docentes. Este es el gran problema y esto es lo que estratégicamente un rector o un responsable político dice, ojo, no pongamos el listón tan alto de que realmente se convierta en un problema político. Pero yo creo que ha llegado el momento de que 500 proyectos, 400, 1500 profesores y profesoras, etc., etc., en este momento hay una masa crítica de personas que están esperando que les aparezca un cajón en donde decir, yo aquí puedo poner elementos. Y no hay que poner grandes cosas, sino que aparezca ese cajón y el que lo tenga vacío, pues que se apunte a un proyecto. Esta es la primera clave. Pero la segunda está que cuando lleguemos a la competencia, por tanto, que en los procesos de acceso, y ahora se van a encontrar las universidades que como han tenido un periodo de reposo, porque de la habilitación al acceso en medio no ha habido nada, ahora resulta que se cambian las torras. Y dice, mire usted, que ahora descansa fundamentalmente la fase de acceso. Por tanto, serán ahora las universidades las que tendrán que plantear sus criterios de acceso. Y como ahí es en términos de competencia, no en términos de conseguir un estándar determinado, ahí se verá donde el discurso político se operativiza y donde el discurso político se queda en discurso. Y finalmente, en el término de los complementos, vuelve a aparecer aquí otra vez. Si seguimos, yo ya del complemento estatal que se llama, de ese ya me olvido, pero claro, si ahora hay un nuevo complemento establecido en el marco autonómico, juguemos a eso. En alguna comunidad autónoma, el 25% del profesorado que podía tener el complemento, no lo tiene. Docente. Querrá decir que algo está pasando. ¿Por qué en otra lo tiene el 100%? Va a haber equivalencias, porque para que haya equivalencia y haya reconocimientos mutuos, tiene que haber, de alguna manera, niveles equivalentes. Si no he entendido mal la intervención del rector de la Universidad de Cantabria, la última, ha dicho que, a ver qué tratamiento le da a esos temas el estatuto del profesorado. ¿Entendido bien? A lo mejor yo pensé que el estatuto del profesorado no podía, aunque quisiera, entrar a regular estos aspectos, dado que las universidades son autónomas. El estatuto del profesorado lo están negociando el ministerio y los sindicatos. Entonces, yo entendí que para el profesorado de los niveles no universitarios, pero puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Y si estoy equivocado, le agradecería que me lo aclarara, porque no... Gracias. Bueno, de acuerdo con la nueva ley, va a haber un decreto en el que se establezca y se regula todos los sistemas asociados al profesorado universitario, al igual que a los estudiantes. Entonces, ahí, en esa... Digamos, ahora la ley ha quedado suficientemente abierta para que luego se proyecte en esos desarrollos estas situaciones. Y ahí es donde, de alguna manera, tenemos que cuidar que se adecue realmente a las funciones que se esperan del profesor universitario. Sí, yo solo quiero añadir a este respecto que debemos de recordar que el actual estatuto del profesorado realmente es el real decreto del régimen del profesorado del año 89, que daba un margen enorme a las universidades, por ejemplo, para evaluar la docencia. Pues, cuestiones en el programa, ahora es la comida y vamos a intentar, no vamos a intentar, vamos a ser absolutamente puntuales en el comienzo de la siguiente sesión a las cuatro menos cuartos.